...sofía Aragón, que justamente pues estuvimos con ella. ¿Quieren ver qué estaba haciendo y qué pasó y qué nos contó? Estuvo en Nueva York. Exactamente, tenemos todos los detalles con Sofía Aragón. Hola a todos, qué bueno que viniera. Después de convertirse en finalista en Miss Universo, Sofía Aragón regresó a Guadalajara para presentar su segundo libro, El color de lo invisible, una obra que te invita a decretar tus más grandes sueños. Simplemente habla de cómo aprender de la misma ciencia de nuestro cuerpo y de la vida misma, aprender a vivir. Entonces, estoy emocionada porque gracias a las palabras de este libro, que yo las vivo día con día y es mi filosofía de vida, gracias a eso creo que he decretado y logrado todo lo que me he propuesto. Sofía reveló cuáles son sus próximos planes, que no tienen nada que ver con las pasarelas. Este viene otro libro, llevo más o menos 5 o 6 meses escribiendo ya mi tercer libro. Este libro yo creo me va a tardar más tiempo porque tiene mucha más información basada en mi vida, ¿no? No es un libro documental, no es un libro de autobiografía, pero es un libro que se tiene que basar en mis propias experiencias para poder dar resultados. Me encuentro escribiendo mi primer película, eso me tiene muy emocionada y le tengo mucha fe. La tapatía no descansa pues acaba de moderar en la semana de la moda de Nueva York y eso nos compartió sobre dicha experiencia. Está buscando mujeres muy completas, que tengan mucho que ofrecer al mundo, que realmente tengan una aportación en la sociedad y que tengan un compromiso consigo mismas y con el resto del planeta, ¿no? En cuanto a una modelo, se trata más de lucir la prenda del diseñador. Entonces, tú como mujer eres igual de importante, pero el diseñador es quien está exponiendo su trabajo. Y bueno, Milau, como bien lo decías, estuvo en Nueva York, de ahí se fue a Guadalajara, en Nueva York estuvo relacionada en actividades de la moda y demás. Hemos dicho, ahora las reinas de belleza no solo es que sea el físico, o sea, es que trae el combo, ¿no? Y yo creo que Sofía lo está haciendo muy bien. Y sobre todo ella, que sí le gira y que vemos que habla muy bien y que se ha preparado y eso se nota a primera instancia. Inteligente, inteligente, bella por dentro y por fuera. Y qué padre. Va a estar involucrada en deportes también, porque es algo que le gusta. Aquí la veíamos y platicábamos, y le decían, bueno, ¿a dónde vas? Porque mira, tiene opciones. Me gustan los deportes y tengo muchas ganas de involucrarme en eso. Sé que me tengo que preparar, pero le voy a echar toda la cara. A ver, está diciendo que podríamos verla en Tokio. La vamos a ver. ¿Ah, sí? Ya se lo digo. Ah, bueno, me lo contaba y está muy contenta por eso que va a suceder. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!